Hola a todos y bienvenidos un día más a Vida Silvestre. El vídeo de hoy va dedicado a Adrián Valenzuela González, ya que tiene una duda de que si tiene un jilguero o un canario que no pisa, ¿qué debe hacer? Así que empezamos. Bien, espero que este vídeo sirva para todos vosotros, ya que cuando yo tengo un jilguero que no me pisa para nada o que le cuesta pisar o que no está pisando, ¿qué es lo que debo de hacer o qué es lo que estoy haciendo? Entonces, lo primero que debemos de saber es que si a ese pájaro tiene celo o no tiene celo. ¿Cómo lo podemos saber? La manera de saberlo es mirando el pico del pájaro en cuestión. Aquí os dejo un vídeo de un pájaro de los míos que tenía hace poquito, para que si podéis apreciarlo, tiene el pico negro. Entonces, ese es un método, como ya he explicado muchas veces, que debemos de mirar para saber si el pájaro tiene celo o no tiene celo. El siguiente motivo puede ser porque el pájaro es demasiado nuevo y no pise. No pise quiere decir que ese pájaro se siente extraño en la jaula, no conoce la jaula y no tiene las condiciones como para pisar. Entonces, se siente extraño y no está acostumbrado a ese entorno. Entonces, lo que debemos de hacer es darle espacio, darle más tiempo, porque hay pájaros que el primer año no valen y el siguiente valen, ¿vale? Debemos de saber si lo hemos encelado adecuadamente sin pasarnos, porque si nos pasamos, quemamos al pájaro y tampoco sirve para nada, porque va tan quemado, o sea, quemado me refiero a tan subido que no hace ni una cosa ni la otra, entonces tampoco valdría. Tenemos que encontrar, pues, el equilibrio, ¿no? Entonces, yo les recomendaría a este suscriptor o a cualquiera de los que ya tengo, o de los nuevos, que lo primero que debe hacer es que si el pájaro no pisa, o sea, si no os pisa el pájaro, yo lo separaría otra vez de la hembra y le dejaría un par o tres de semanas volviéndole a dar el medicamento o las vitaminas o lo que sea que le estuviéramos dando en ese momento y darle ese periodo de tiempo para que a lo mejor vuelva a coger un poquito el celo que nos haya podido perder por no suministrarle correctamente las medicinas o las vitaminas o no estar encima del pájaro. Entonces, es eso lo que yo haría y luego procedería otra vez a juntar al pájaro con la hembra. Sobre todo, tener claro los intervalos de tiempo estos y no quererlo hacer rápido. Entonces, procuraremos de lo que he dicho, seguir los intervalos para que el pájaro se adapte, se acostumbre y no sea todo tan rápido por querer que nosotros criemos, ¿vale? Entonces, eso es el consejo que os voy a dar y concretamente a Adrián, que es que me preguntaba en el canal y eso es, una vez vuelto a juntar el pájaro con la hembra, no dejaremos de darle las vitaminas, siempre con lo que marque el prospecto, sin pasarnos ni excedernos para que nosotros pensemos contra más le doy, más va a subir, mejor me pisará, no, ¿vale? Mejor pecar un poquito, que es lo que he hecho todos los años, de quedarme un poquito más corto y subirlo con cosas más naturales, como ya podéis saber que el diente de león o la ortiga son enceladores naturales muy buenos que nos acabarán de encajar con el encelador químico, por así decirlo, que ya tenemos. Entonces, es eso el consejo que os doy, sobre todo tranquilidad y calma, que no hay prisa, ¿vale? Bueno, os dejo, os quería enseñar un momentito cómo van los agapornis, ¿vale? Y bueno, he estado de limpieza hoy, me ha tocado limpieza y os enseño un poco cómo tienen el nido, ¿eh? O sea que, mirad. Deciros que lo tienen muy avanzado, yo creo que esta semana ya prácticamente pondrán los primeros huevos, perdonad porque es que estoy grabando con una... mirad aquí la hembra, con sumo cuidado porque puede... puede escaparse. Un momentito. Mirad cómo tiene el nido. Impresionante, ¿eh? Está gigante. Yo creo que... perdonad por la grabación, ¿eh? Es lo único que puedo hacer. Yo creo que esta semana ya deberían empezar a poner los huevos. Yo os he ido explicando un poquito a los que tengáis estas aves, como los agapornis, qué es lo que debéis ir haciendo o incluso me lo podéis ir poniendo en los comentarios si vosotros sabéis más que yo, que llevo prácticamente un mes con esto, me estoy informando y estoy preguntando también. Pero bueno, si os puedo echar una mano en lo que más o menos sé y voy viendo, pues os la daré igual que vosotros me la podéis dar a mí. Así que muchas gracias a la gente que me ha apoyado en estos últimos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.